Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy tengo algo realmente emocionante para compartir con ustedes. Especialmente si están buscando mejorar la eficiencia de su aire acondicionado portátil. Vamos a hablar sobre la FIITAS manguera de aire acondicionado portátil. Una nueva actualización que promete ser la solución perfecta para tus necesidades de ventilación. Esta manguera de extracción de aire de cocina y manguera de escape de MM es una verdadera joya. Primero hablemos de sus características. La FIITAS manguera es reducida y ajustable, con una longitud mínima de pulgadas o CM, y se puede expandir hasta pulgadas o CM. El diámetro interior y exterior es de CM y CM respectivamente. Esto significa que puedes estirarla y encogerla fácilmente, y luego comprimirla y almacenarla después del verano para ahorrar espacio. Además, está hecha de polipropileno fuerte y flexible, lo que la hace resistente al desgaste diario y evita fugas de gas en el aire acondicionado. Tiene una mejor resistencia al calor, a la abrasión, al envejecimiento, y una vida útil más larga. También puede soportar presiones de astapá. La manguera FIITAS es ideal para aires acondicionados portátiles con una toma de corriente de CM. Pero antes de comprar, asegúrate de medir el diámetro de escape de tu aire acondicionado. Un detalle importante es que la manguera de escape de aire FIITAS Clima está torcida en sentido antihorario, así que asegúrate de que la dirección de rotación del enchufe esté en sentido antihorario. Esta manguera es compatible universalmente y se puede utilizar para aires acondicionados móviles, deshumidificadores y secadoras, ya sea en casa o en la oficina. Ahora comparemos la FIITAS manguera con otras mangueras de aire acondicionado en el mercado. Muchas mangueras no ofrecen la misma durabilidad y flexibilidad que la FIITAS. Además, la capacidad de soportar presiones de astapá es algo que no se encuentra comúnmente. Las reseñas de los usuarios también son muy positivas. Francisca Saez Contreras comentó que es muy fácil de colocar y que el mismo día que llegó, se instaló sin problemas. Vero mencionó que le gustó mucho porque es fácil de montar en el aire portátil y ahora puede dormir mejor. Con una valoración media D de estrellas y un total de valoraciones, está claro que este producto ha sido bien recibido por los usuarios. En conclusión, la FIITAS manguera de aire acondicionado portátil es una excelente inversión si buscas una manguera duradera, flexible y fácil de instalar. No sólo mejorará la eficiencia de tu aire acondicionado, sino que también te ahorrará espacio y te proporcionará una solución de ventilación confiable. Si estás interesado en adquirirla, asegúrate de hacer clic en el enlace en la descripción del vídeo. Además, no olvides unirte a nuestro grupo de Telegram para obtener descuentos exclusivos. Gracias por ver y nos vemos en el próximo vídeo. No olvides dar like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras reseñas.